PIS 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 En un alto fuego PIS 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 Pero no importa Porque llegó torta Qué chulo, una playeta ¿Cuál se dice aquella playa? Sí, señor La playa Pero no está acá allá, acá al Estrada No, allá al Cerrado Cabrera No le faseu mal Es Cabrera Com una verge nua dins la mar Com el cantar llunyà d'una sirena Como una verde y dulce compañero